Noticias Caracol 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 Pero yo quiero saber, ¿ya desde ahorita o tenemos que esperarnos a ir el viernes? ¿Cómo va a ser la dinámica? Desde ahorita. ¿Ya? Hoy miércoles empieza la venta. Vamos a estar de las 8 de la mañana a 10 de la noche o hasta que el último cliente se vaya. ¡Guau! Otra cosa que ustedes también cuando llevan los rines viejos, cuando se compran las llantas. Cuéntame un poquito de eso porque yo sé que también ahí hay muchas cosas buenas para la gente. Sí, sí, mira, la dinámica que nosotros estamos manejando ahorita, tú tienes unos rines olvidados, unos rines viejos, los puedes llevar y canjearlos por rines nuevos. Te damos un cierto crédito y así hace más accesible agarrar el producto. ¡Guau! Por ejemplo, si una cosa vale mil dólares un paquete y te damos 300 dólares por tus rines viejos, entonces ya nomás pagarías 700 dólares por rines súper nuevos, de más reciente modelo. Muy bien, y de buena calidad, que eso nos da mucho gusto. ¡Y ay, quién llegó! ¡Guau! ¡Guau, señoras y señores! Me ha dado mucho dinero. Bueno, ¿cómo estás, señorita? ¿Cómo estás, Money Man? ¡Qué gusto! Y también traigo una gran noticia para todos ustedes que nos están escuchando en su casita. Vamos a regalar rines y vamos a regalar llantas. ¿Quién te regala rines y quién te regala llantas? Nadie. Yo sí, porque soy el Money Man de López Tais y Hugo de Macal en el original. 23 Norte, cruzando el 83 Esquina con Hackberry. ¿Quieres lines gratis? Yo te los doy. ¿Quieres llantas gratis? Yo te las doy. Pero tienes que ir a registrarte a la tienda de nosotros, a la tienda del señor López, 23 Norte, ¿ya te acordaste? Ok, pues ahí regístrate, llantas gratis. Hemos hablado con los fabricantes, no con los distribuidores, con los fabricantes directamente, para obtener los mejores precios y darle a la gente este Black Friday, precios justos. Los precios caros los aventé por la ventana yo. Y yo les voy a dar mucho dinero a todos ustedes para que compren sus rines y sus llantas, ¿eh? Yo quiero, yo quiero. Está bueno, hay dinero, hay dinero. A dar de dinero. A dar de dinero también. El Money Man de López Tais y Hugo de Macal en trajo buenos precios. No trucos, señoras y señores. No trucos. Muy bien, pues les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. ¿Algún mensaje? Hay que pasarla bien bonito en estos días, ya vi, hace acá Navidad, que la pasen muy bien. Y yo sé que también para Navidad algo tienen que tener preparado también para toda la gente. Claro que sí, esos días vamos a estar eventuando un sorteo de llantas y rines gratis. Oh, yo quiero que más le dé eso cuando ya sea la fecha. Además la tarjeta VIP y tenemos los rascos y ganes. Pase por sus tarjetitas rascas y ganas alineación gratis, balanceo, rotación de llantas, válvulas. Ay, muy bien, pues yo creo que no hay más que pedir. Ahí está la información, el número telefónico en pantalla en caso de que tenga alguna pregunta. Comuníquense, porque ya sabe que es un regalón, ¿eh? ¡Tengo mucho dinero! Hasta el viernes está bien regalón, hay que aprovechar. Pues les agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Mayra, a ti y gracias al público por apoyarnos y les pido que apoyen este negocio local que tiene 20 años sirviendo al vallo. 20 años sirviendo al vallo, siempre he dicho que hay que confiar en la experiencia. Les agradezco mucho por acompañarnos. Gracias, Mayra. Nos vemos pronto. Buen día. Money Men. Gracias, hay mucho dinero para todos ustedes. Ahorita hay que contar todo para que me lo des, ándale, dame. Todo, todo, todo. Yo todo lo quiero, pásamelo. Todo, todo, pásamelo por acá. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra.